Y lloré a mi madre, lloré, yo entregué mi vida, yo mismo tomé esa decisión, dejé mi cabeza en el altar, ya, más fácil ahora, cuando la pasión no está desgarrando mi corazón por lo que están haciendo con Ucrania, las callos de eurobichos y micrófonos que están saltando alrededor de la horta. No podía dar más, porque yo no tenía nada más que mi vida. Perdóname, madre, por dejarte sola. Creo que nuestra situación no va a durar mucho tiempo. Nos encontraremos aquí. Te espero. Perdóname, mamá, perdóname, por lo que me fui sin despedirme. Hasta pronto, mamá. Adiós. Es la poesía dedicada a Oles Buzinaf que fue fusilado hace tres semanas en Ucrania. Un periodista independiente en Ucrania. Gracias. Gracias.